Siete funcionarios vinculados a la FIFA fueron arrestados este miércoles a la espera de su extradición a los Estados Unidos en una investigación en contra de la sistemática y arraigada corrupción del máximo organismo del fútbol mundial. 14 personas fueron acusadas en los Estados Unidos por corrupción. Siete de ellos fueron arrestados y detenidos por la policía suiza a petición de las autoridades de Estados Unidos después de un operativo en un hotel de lujo en Zurich. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en un comunicado que dos vicepresidentes actuales de FIFA estaban entre los arrestados y acusados, Jeffrey Weber de las Islas Caimán y Eugenio Figueredo del Uruguay. Los otros son Eduardo Olí de Costa Rica, Julio Rocha de Nicaragua, Costas Tacas de Gran Bretaña, Rafael Esquivel de Venezuela y José María Marín de Brasil. Los siete están conectados con las confederaciones regionales del Norte y Sudamérica y se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión si es que son encontrados culpables. Nueve de los 14 que fueron acusados por el Departamento de Justicia son funcionarios del fútbol, mientras que cuatro son ejecutivos de marketing de deportes y otros directores de empresas de comunicación. Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA de Trinidad y Tobago y ex miembro del Comité Ejecutivo de FIFA y el expresidente de la Conmebol Nicolás Leos fueron algunos de los acusados. Esta noticia ha tomado una gran repercusión mundial y seguramente seguirán surgiendo novedades en las próximas horas. La justicia de los Estados Unidos, en un informe oficial sobre el tema, aseguró que se trata de una investigación que lleva varios años y que tiene como claro objetivo terminar con la descarada corrupción y dar una nueva oportunidad al fútbol. Además, se anunció que esto es el comienzo y que habrá más procedimientos en el marco de esta causa.